En Guerrero, una llamada anónima al servicio de emergencia 066, alertó a las autoridades sobre restos humanos en bolsas negras y una motocicleta abandonada en una comunidad del municipio de La Unión, en los límites con Michoacán. El agente del Ministerio Público ordenó el traslado de los restos al puerto de Cihuatanejo, Guerrero. Desde que se supo esta noticia se pensó en que por fin se aclararía el misterio en torno de Harry de Bert, el viajero estadounidense de origen francés. Ahora falta esperar la confirmación definitiva de que los restos, estos restos humanos y la motocicleta pudieran pertenecer a ese hombre que tenía todas las intenciones de cruzar nuestro continente en su motocicleta hasta Brasil para estar presente en el mundial. Su desaparición en nuestro país le dio la vuelta al mundo y ha sido uno de los grandes misterios de los últimos meses. Harry de Bert, de 32 años, fue reportado como desaparecido el 25 de enero de 2014, tras salir del municipio de Donato Guerra en el Estado de México, donde visitó a unos amigos. La ruta que seguiría el norteamericano desde Nueva York para llegar a Brasil para ver la justa deportiva comprendía, según las autoridades, a Michoacán. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia nunca tuvo la certeza de que Harry se haya internado en territorio michoacano. La denuncia de la desaparición del llamado Trotamundos que recorría los caminos a bordo de su motocicleta se recibió en Sitácuaro, Michoacán, por lo cual la Procuraduría de Justicia inició una búsqueda en coordinación con Guerrero y Estado de México. Se presumía que la ruta que pudo tomar fue hacia Valle de Bravo para después continuar a Guerrero. A casi seis meses de su desaparición en el municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, a unos kilómetros del puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, fueron hallados restos humanos junto a una motocicleta con características similares a las de Harry Debert. Esperan que con las pruebas de ADN que se le practicarán a los restos humanos encontrados en un camino de terracería, se pueda conocer si se trata del cadáver de Harry Debert, informó Xochitl Nueva Cruz. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.